Una reflexión para cada día del Adviento Hoy miércoles, 18 de diciembre, el Evangelio según San Mateo nos muestra cómo estando María desposada con José, y antes de que vivieran juntos, se encontraba ella, por obra del Espíritu Santo, esperando un hijo. Sin embargo, José, su esposo, porque ya habían tenido los esponsales, era un hombre justo. No queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. De esta forma, mientras pensaba en estas cosas, el ángel se le apareció a José y le explicó lo que ocurría. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, según lo que mencionaba el profeta, que aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. José despertó del sueño e hizo algo extraordinario. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Es importante señalar que José es un hombre justo. La Escritura menciona exactamente este detalle de una manera muy precisa. Lo afirma de una manera admirable y profunda, ya que no cualquiera es justo. Para la religión judía era justo aquel hombre que era considerado santo, es decir, que se encontraba en la vivencia auténtica de las virtudes en un grado heroico. Por eso, cuando la Escritura menciona que él es un hombre justo, hace ver el heroísmo de su virtud. En este sentido, esa persona con preceptos y valores superlativos dentro de la alianza de Dios es José, aquel que ha escogido el Señor para que sea el padre adoptivo de Jesús. Al relacionar a José con la situación difícil de María, la justicia de José se vuelve todavía más clara y además heroica. Imaginemos nosotros que nos encontramos en una situación parecida, siendo María o siendo José. Y realmente lo que hizo José fue extraordinario, porque sin preguntas, a la indicación del ángel, recibe a María, la recibe en su casa y no la denuncia. Y toma a su hijo como propio, ese hijo que era el Emanuel, Dios con nosotros. José entendió perfectamente lo que el ángel le dijo. Supo que era el Mesías, supo que lo que llevaba en su seno María era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Imagínense ustedes, el Salvador. Y supo que había sido escogido como el padre adoptivo, quien custodiaría a María y a Jesús por el resto de su vida. Nada fácil ni sencillo. Sin embargo, la intervención de José resulta ser muy, muy profunda, toda vez que José, debido a la vivencia heroica de las virtudes, obedece sin chistar. Hace lo que el ángel le manda y recibe a María y, por lo tanto, al niño en su casa. Él escoge la vía secreta en todos los sentidos, tanto para no denunciarla, como al principio había pensado, como para llevársela a su casa. No hizo ni aspavientos, ni le informó a nadie, ni lo dio a conocer a los sacerdotes de su tiempo. Simplemente siguió el paso normal después de haber celebrado los esponsales, como eran los esposorios. Nosotros sabemos que la denuncia legal implicaba por parte de José hacer todos los oficios correspondientes. Y a María lo más seguro es que la asesinaran, la asesinaran con la pena que era ser apedreada. Y esto José sabía que María era virtuosa, se daba cuenta que algo había ocurrido fuera de su alcance, de su comprensión, y tomó a María como esposa y tomó al niño como propio. Yo creo que la situación de José debió de haber sido difícil y muchos de sus vecinos debieron hasta mofarse de José, de la actitud que había tomado y de cómo había recibido en su casa a María. Sin embargo, Dios interviene y transforma la angustia de José, como ustedes lo pueden ver en la lectura de San Mateo, y recibe a María en su casa, ya que lo concebido por ella es obra del Espíritu Santo. Este mensaje a mí en lo personal me anima muchísimo, y me anima muchísimo porque contra toda esperanza se ve la intervención de Dios frente a lo que no parece ser posible, se solucione. Imaginemos a María en una circunstancia como estas, que pensó, pues a lo mejor moriré, a lo mejor seré dilapidada debido a la sanción de mi pueblo, conforme a la ley, sin embargo, ella confía plenamente en el Señor, que la sacará bien librada, y podrá entonces realizar la misión que el cielo le ha encomendado, de ser la madre de Dios y después madre de todos nosotros. Esto realmente, que parece muy sencillo, debió de haber sido difícil para todos los actores, para María esperar que Dios saliera al quite a defenderla, saliera para tomar esta postura de ayuda a José, para José, pues el asumir ser padre de una manera inmediata, porque pues muchas veces cuando se casan las personas, pues ni siquiera están esperando tener un hijo de inmediato, están esperando tenerlo según lo planeen, y aquí vemos cómo José lo toma de inmediato. Y por otra parte, la intervención de Dios, que no se deja esperar, una intervención preciosa, una intervención muy clara, de acuerdo a las circunstancias, y en donde todas las partes salen exquisitamente libradas, extraordinariamente libradas. Por eso, para que nosotros podamos salir adelante, tenemos que actuar adecuadamente. La justicia implica también la prudencia, la posibilidad de tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Y por eso hay muchas veces que las personas toman decisiones equivocadas, porque hay cuatro clases de personas. Unas que se han esclavizado al pecado y no piensan en salirse de esa esclavitud, y por tanto siguen el pecado y cometen más errores, y más errores, y más errores, y esto los pierde más, los ciega más y endurece más su corazón. Otros que sí desean salir de esa esclavitud, pero nunca empiezan con seriedad a tratar de librarse de semejante opresión. Entonces, no tienen la decisión suficiente, viven en ese pecado, continúan en ese pecado, y finalmente acaban siendo esclavos del pecado, aunque su intención sea salir de ese pecado. Otros, bastantes personas que progresan mucho en el camino de la perfección y no se dan cuenta de que su debilidad y flojedad ante el pecado los tiene enormemente lejos de la santidad y la perfección. Puede ser que no maten, o no matemos o no robemos, pero vivamos en la asidia espiritual la debilidad y la flojedad. De decir, pues, ¿para qué me supero más? Ya con esto que haga, ya está bien, ya con esto está perfecto, no mato, no robo, y ya con esto la libro. Pues esto también es un gran pecado, endurece el corazón y nos hace ciegos frente a la perfección. Es decir, no vemos la necesidad de ser perfectos, de ser santos, de ser plenos. Y finalmente, otras gentes que después de haber llegado a un alto grado de virtud, se descuidan y caen de manera espantosa en la ruina espiritual y en gran peligro de perderse. Esto mismo pasó, San Agustín lo meditaba mucho, porque recuerden que San Agustín era un gran pecador y cuando salió del pecado, con muchos esfuerzos y con muchas súplicas y lágrimas hechas al Señor, el Señor le da la gracia, él sale del pecado, se convierte en un gran santo, en un gran fundador, pero él, cuando veía a los pecadores, se compadecía de ellos. Pero decía que cuando una persona ya ha conocido la gracia de Dios y sale del pecado, es denestable. Es decir, es gran injusticia contra Dios conocer la gracia y caer en el pecado. Así es que eso no le daba a él pues mucha misericordia respecto del pecador. Sin embargo, siempre, siempre, siempre debemos tener mucha misericordia con los pecadores, porque solamente con esa misericordia podremos cambiar el corazón del pecador. Con estas oraciones, con estos sacrificios, con estos ofrecimientos, buscar siempre la salvación de esas almas que son gloria para Dios y satisfacción y gozo para el alma que consigue pues esa transformación de parte de esas personas a través de Cristo por la intermediación y la acción de Cristo en el corazón de ese pecador, pero gracias a las oraciones y sacrificios que hemos hecho por ellas. Así que busquemos ser como José. José, fíjense, José, al ser justo no cayó en ninguna de estas cuatro actitudes en toda su vida. Ni estaba esclavizado por el pecado. Deseaba ser mejor. Tan es así que obedeció a la primera. Durante su vida no se le vio ni debilidad ni flojedad para mejorar. A pesar de que dijo, bueno, pues podría haber dicho soy el padre adoptivo del Mesías. Dios me tiene que dar de comer. Así que voy a esperar a que me lleguen los alimentos, que me llegue la casa, que me llegue todo, que me lleguen hasta dinero. Y no fue así. Tuvo que trabajar y ganarse la vida para poder mantener a su familia, a la Virgen y al niño. Y se mantuvo siempre la virtud. O sea, no se descuidó nunca en su vida. Por eso aprendamos de este padre espiritual que es José, el padre espiritual de aquel que lo acoge, quien nos enseña la vida interior, la vida espiritual y a conservar y guardar a Jesús y a María en nuestro corazón. Que sea el ejemplo de José, el que nos lleve a ser justos y obedientes como él lo fue. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.